...su tierra. Están luchando por lo suyo. Estamos viendo cómo están habiendo, en fin, asesinatos a mujeres, violaciones, a gente inocente. ¿A usted eso no le parece duro, no le parece violento? No, es que no me parece, sinceramente. ¿Sabes cuál es la única desgracia? Que no le meten una hostia a él, que no quede ni un cacho vivo. Pero han matado a 900 israelíes, señor. ¿Y cuántos miles? ¿Y cuántos miles de palestinos? Sí, sí. Que se jodan a los israelíes. Pero se merecen las mujeres que las violen y que las maten, ¿cómo están haciendo? Oye, no ha dicho eso, tío. Oye, no ha dicho eso. Pero se ponga así. Tranquilo, tranquilo. Han matado a 900 israelíes. Simplemente quiero saber su opinión. No, era... Me parece que 700, ¿no? 900 hoy. 900 hoy. De verdad que lo siento. No lo condena bien, no lo condena. No. Para usted, por ejemplo, que hayan violado a mujeres o hayan matado a niños inocentes, ¿le parece lógico? Es una reacción lógica, una reacción en la que no tienes más posibilidades que hacer eso. Bienvenidos, amigos, a este nuevo programa del Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto, amigos, manifestaciones en el centro de Madrid de salvajes, de salvajes, apoyando y reivindicando el atentado de jamás donde han muerto más de mil personas. No tienen otro hombre. O a esta gente le falta un hervor o directamente son salvajes. Y como traldes hay que tratarles. Porque esta gente, amigos, que está gobernando, está trayendo la barbarie a la civilización occidental. No tienen otro nombre. El justificar la violación, el asesinato y, sobre todo, la muerte de 40 bebés, algunos decapacitados, que les han cortado la cabeza directamente, amigos. Es un auténtico atentado a la humanidad. Y desde aquí felicitar a Vitoquiles, que luego lo tendremos con nosotros, por esa entrevista donde los salvajes, amigos, los salvajes directamente le agredieron. Pero agredieron a los muertos y justificaron el terror de jamás. Lógicamente, amigos, aquí, en el mundo al rojo, siempre hemos estado abriendo la opinión a todo el mundo. Pero lo que nunca vamos a justificar es el ataque despiadado del terrorismo islámico que está, una vez más, poniendo contra las cuerdas, en este caso, Israel. Y, ojo, el mundo, porque este conflicto, amigos, puede crear una tercera guerra mundial. Eso es lo que dice el señor Trump. Mientras tanto, los salvajes del gobierno, de su mar, pues directamente diciendo que, bueno, que esto jamás no son terroristas, que esto, lógicamente, tiene sus justificaciones, que tienen que defender, yo creo, amigos, que entrar en una fiesta con calasnicos, con metralletas y asesinar a 250 personas que están bailando tranquilamente, no tiene justificación ninguna. No tiene justificación ninguna sacar a la gente de sus casas y meterles un tiro a la cabeza. No tiene la justificación ninguna transmitir por Facebook cómo le cortan la cabeza a una señora y que lo vea su familia. Eso no tiene justificación ninguna. El terrorismo no tiene justificación ninguna. Venga de donde venga. Pero para la izquierda, para el comunismo, el comunismo es una forma más de hacer política. Por eso, amigos, por eso, tienen en su frente popular a los filotarras de la ETA, a Bildu, a los que llevan en sus listas asesinos. Asesinos de niños, de mujeres y de miembros del Partido Socialista también y de otros españoles de pro. Hoy, amigos, pues bueno, hoy hemos visto, por ejemplo, como Sánchez se reúne con el PNV, que luego le veremos con el BNG, y el PNV le ha dado un sopapo a Sánchez, le ha dicho, no, 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 de momento con nosotros no cuentas para la investidura. Pero luego lo veremos. Pero lo importante de todo esto, y se lo dije ayer, es el miedo que empieza a tener ya Sánchez a las manifestaciones, a las salidas públicas. Y empieza a atacar al Partido Popular como medida preventiva, como si el Partido Popular fuera el culpable de que Sánchez saliera por la calle y le sirvara a la gente. No, 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 es que lo organice el Partido Popular, como lo organiza a las pitadas, la izquierda, a los políticos de derecha. No, no, es que esto es el pueblo que le sirva a Sánchez. Y la presión tiene que crecer. Cuando digan que no se sirve a Sánchez, hay que sirvarles más que nunca. Porque es un presidente indigno, es un presidente que es un auténtico traidor y que está cometiendo delitos de traición, pactando con los enemigos de España y pactando la ruptura de España. Por lo tanto, el 12 de octubre, todos a sirvarle, a pesar de lo que diga la portavoz del gobierno. Vamos a escucharla. Yo no quiero, con lo que estamos viviendo, estar otra vez, nuevamente, politizándolo todo. Sinceramente, no logro entender cómo, en esta ocasión, no son capaces de ponerse ni un solo momento de lado. Bueno, esta no es. A ver si nos ponen en el siguiente vídeo, que es la portavoz del gobierno hablando de los silbidos contra Sánchez. No es que el gobierno crea o deje de creer, es que se ha dado la circunstancia que cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto. Pero estamos ante hechos muy serios, como es este proceso de investidura, como es la celebración del Día Nacional, y donde creo que lo mínimo que se exige a una fuerza política tan importante como el Partido Popular es tener sentido de Estado. Bueno, es que esto es increíble, el Partido Popular es el Partido Popular. Pero si aquí los únicos que insultan a la fiesta nacional son vuestros socios. Los comunistas que dicen que el 12 de octubre se cometió un genocidio. Los filotarras, los independentistas, si son los únicos que hacen la fiesta del insulto. Y viene ahora esta, que se parece a la novia del gallo, Claudio, a decirnos que es la fiesta del insulto y que es la derecha la que está haciendo la fiesta del insulto. Por favor, ya, eh. Por favor. Es que ya el límite de sandeces por día tiene un... Yo creo que ya lo han superado estos señores. Ya no tienen crédito para decir tantas sandeces diarias. Porque es que la fiesta del insulto a la inteligencia la hacen estos señores a la hora de hacer política. Y hoy, amigos, vamos a hablarle de algo que es vergonzos. Siempre hemos dicho que había pruebas claras de que había habido un pucherazo. Un puchero el 23J. Siempre lo hemos dicho. Hemos enseñado vídeos como se hace el escrutinio general. Hemos enseñado muchísimas cosas, pruebas que ustedes han visto. Pero en ese escrutinio popular que están haciendo, pues, españoles valientes. Para demostrar lo que pasó en las elecciones del 23J, vamos a enseñarles pruebas que a ustedes se les van a poner los pelos como escarpias. Simplemente les voy a dar un adelato. Porque luego hablaremos a lo largo del programa con todas las pruebas y el desarrollo. Vamos a ponerles un vídeo donde ustedes van a ver, en Ávila, cómo directamente los sobres que vienen, atención, los sobres que vienen de, supuestamente firmados por el presidente de la mesa electoral con los vocales, ni siquiera se han abierto a la hora de hacer el escrutinio. Pero lo mejor de todo, y eso lo veremos después, y ya le vamos adelantando algo brutal, algo que deja a España como un país bananero, es que hay actas directamente firmadas para luego rellenarse. ¿Qué le parece a ustedes? Si eso, si eso, no son las pruebas de muchas irregularidades, y son las pruebas de que aquí ha pasado algo grave, y lo decía Sánchez, me acucharán de pucherazo, lógicamente y Zapatero. Pero es que, amigos, las pruebas, las pruebas cada día se van abriendo paso, y la verdad se está abriendo paso. Y que en España no hay un proceso electoral transparente, cada día está más claro. Vean el siguiente vídeo, porque, amigos, no tiene mucha explicación. Más vale una imagen que mil palabras. Bueno, se han montado con este sobre que está sin abrir, ¿eh? Hemos ya chequeado, ni para arriba y para abajo. Estamos hablando de la de San Pedro, esta mesa está sin abrir, 171. También ocurre lo mismo, 172, de la de San Pedro, que también está sin abrir. Sobre sin abrir, o sea, ese es el que se ha sacado el acta. Y bueno, de momento es lo que no se encontraba. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo ha cumplido la Junta Electoral Provincial de Ávila? El escrutinio. Si no ha abierto los sobres, si no ha abierto los sobres de las mesas electorales para sumar los datos. ¿Me puede explicar qué datos han metido en Ávila? ¿Me pueden explicar qué es lo que ha pasado ahí, señores de la Junta Electoral Provincial? ¿Qué a las claras están cometiendo una gran irregularidad? Porque tenían órdenes de la Junta Electoral Central y la ley dice que hay que hacerse el escrutinio tres días después sumando las actas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sumarán ustedes esas actas? ¿Qué están los sobres cerrados? ¿Es que tienen rayos X en los ojos o directamente es que no las sumaron? Y tuvieran en cuenta los datos de Indra. Esto es un escándalo, amigos, sin precedentes. Cada día salen más pruebas y cada día el tufo es más grande. El puchero, amigos, cada día está más claro. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar con este programa? ¿Y seguirme en esta gran revolución contra las fuerzas del mal? Pues, amigos, con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Juan Jara. También va a estar en el programa de hoy Ana Ruiz. Junto a David Gómez. Al que se le une nuestro héroe de la resistencia en Barcelona, Sergi Fidalgo. Asistible Man. También Álex Navajas. Y también va a estar Gabriel Araujo, nuestro perito de cabecera, para explicarnos todas las nuevas pruebas que se tienen sobre el puchero 23J. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid. En la TTT de Murcia. De Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana. En Sevilla. Como no, también en las Islas Baleares. Perdón, Islas Canarias. Si ustedes también nos pueden ver a través de las aplicaciones. Si tienen un teléfono móvil, va a ejercer la aplicación. O en una tablet, o en un teléfono inteligente. Y si no tienen un teléfono inteligente, cómprese un 5T VST compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. Y recordar que en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. O si nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Lo repito, 669-728-673. Ahí pueden mandar todos sus comentarios y todos sus mensajes. Y amigos, vamos a empezar. Porque hoy hemos visto directamente como el PNV le mandaba un misil nuclear a Pedro Sánchez. Le ha dado un auténtico ropa a polvo. Y le ha dado un portazo a la hora de apoyarle la investidura. Y claro, lo que no va a hacer el PNV, que es el partido que más se juega en todo esto, sobre todo apoyando a Sánchez, sabiendo que hay gran parte del PNV que dice que no apoya a Sánchez, quiere sacar concesiones. Y quiere sacar por lo menos las mismas concesiones que saca Junts, Esquerra Republicana, Billu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y Sánchez puede darle esas concesiones cuando ya tiene un pacto por debajo de la mesa con Billu? Cuando el socio preferente de Sánchez y las vascongadas y en Navarra son los filotarras. Pues ojo, que estos que van siempre traidores, de aprovechar, dependiendo de la circunstancia, ahora las circunstancias le ponen en una tesitura muy complicada. Y puede, y puede, que lógicamente Sánchez, pues no tenga el apoyo de Billu, perdón, de Billu del PNV, pero también ha estado Sánchez con el Partido Nacionalista Gallego que tampoco le ha dado el apoyo. Son tantas cosas las que tiene que hacer Sánchez que ojo, que hoy las palabras de Pachi López nos llaman mucho la atención. Y nos llaman mucho la atención porque ha dicho directamente que se desentiende la amnistía que presenta su mar. Y ustedes dirán, ¿por qué en estos momentos se desentiende Sánchez por la boca de Pachi López de la amnistía de su mar? Cuando el otro día hablaba abiertamente de que iba a cometer un delito, el señor Sánchez, presuntamente un delito, diciendo que se iba a aprobar la amnistía y que el Tribunal Constitucional la iba a aprobar también, ¿por qué empieza a regular Sánchez? ¿Qué es lo que está pasando en toda esta película? Y siempre les digo, pensando, pensando claro, que el que más cartas tiene para ser investido en estos existentes es Pedro Sánchez. Pero algo que él veía que iba a ser un camino de rosas se le está convirtiendo en un auténtico camino de espinas. Y ahora empiezan a renegar de la amnistía cuando parecía que ya lo tenían todo muy atado. Pero ojo, y luego lo veremos, atención amigos, que el comisario de Justicia ha advertido directamente a la ministra de Justicia que hay límites para aprobar la amnistía. Ojo, y luego lo veremos más en desarrollo, que el comisario de la Unión Europea de Justicia le está diciendo a Sánchez directamente que hay límites a la hora de aprobar la amnistía. Le dice que la amnistía es una competencia nacional. Pero si esa amnistía va a cubrir la amenosación y la proporción indebida de fondos públicos, y además esos fondos públicos son de Europa, ha dicho Europa, el comisario, que lo van a mirar muy, muy de cerca, y esto hace que Sánchez, lo que ya tenía muy claro desde un principio, pues tenga que poco a poco mirarlo de otra perspectiva, porque las cosas se les empiezan a complicar y mucho. Y se les empieza a complicar y mucho cuando Estados Unidos, los Estados Unidos de América, dirigidos por la movida Biden, se han reunido con los líderes de Europa por la cuestión de Israel, y le han dicho tú fuera, expulsado, porque eres un apestado, porque tu gobierno está lleno de comunistas que apoyan al terrorismo de jamás. Y entonces, claro, empieza a sumar enemigos, porque aunque el Partido Socialista ha condenado al ataque de jamás, pero sus enemigos, sus socios, todos sus socios, prácticamente todos sus socios, están apoyando al terrorismo de jamás. Y entonces dicen, ¿cómo vamos a reunirnos con este tipo que está apoyando a terroristas, su gobierno, que tiene dentro del gobierno los amigos de los terroristas, tanto de jamás como de los bilduetarras? Señores, esto es una amenaza para Europa y para la seguridad mundial. ¿Conviene al mundo tener a este pánfilo gobernando? Sí, conviene porque hace a España más débil. Pero ojo, hasta el cierto punto cuando mete a los enemigos de Occidente en el gobierno directamente. Y España se puede convertir en un país satélite de los enemigos del Occidente. Y eso, ni a Estados Unidos, ni a Europa, le gusta un pelo. Por eso Sánchez cada día tiene más complicada esa investidura trampa. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar con todos nosotros, con todos ustedes, sobre todo de la resaca que hemos tenido de esa gran manifestación, del movimiento cívico que está arrollando a las hordas socialcomunistas para que esa amnistía no llegue a buen puerto. Y sobre todo porque, bueno, grandes líderes nacionales, por ejemplo, como el señor Aznar o el señor González, pues están metiendo el acelerador para que todos vayamos a una. Dice la siguiente noticia, Aznar apela a la responsabilidad de cada ciudadano. No es tiempo para silencios. Efectivamente, amigos, no es tiempo ni para divisiones entre partidos. No es tiempo ni para divisiones entre patriotas. Es tiempo de la inmunidad, el tiempo de la acción y el tiempo de la revolución cívica. Escuchen a Aznar. Pero yo apelo al sentido de la responsabilidad de todos los ciudadanos. Todo el mundo tiene una responsabilidad hoy. Todo el mundo tiene algo que decir hoy. Todo el mundo tiene algo que hacer hoy. Y digo, hoy se pueden hacer muchas cosas menos estar en silencio, menos estar callado, inhibirse o no hacer nada. Eso, justamente, esa apelación a la responsabilidad ciudadana es lo que ayer surgió en las calles de Barcelona, como hace unos días surgió también en las calles de Madrid. y espero y deseo que sea una manifestación y sea una demostración de una energía cívica muy mayoritaria en la sociedad española. Pues yo creo que queda claro. Es el momento de la acción. Es el momento de los valientes y es el momento de la sociedad española que el domingo, amigos, el domingo, es verdad que siempre hemos dicho que estamos muy parados, pero no estamos parados. El domingo fue una demostración del movimiento social, del movimiento cívico que hay en España que fue increíble ver cómo los catalanes se rebelaban contra el nacionalsocialismo que impera en ese país, cómo se sentían españoles y quieren seguir perteneciendo a España. Por todo eso tenemos que luchar hasta el final. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estoy reconfortado y emocionado por la generosa respuesta de muchos compatriotas como fue vuestro caso, tu caso particular y muchos amigos que vinieron de toda España porque la gran mayoría de los que estábamos allí éramos catalanes. Esto que dicen algunos separatistas de que repartían bocadillos para que la gente veniera, no, éramos catalanes, pero mucha gente, pues igual, 30, 40, 50 mil personas del resto de España nos reconfortaron y es muy emocionante ver que dentro de esa gran gentada de más de 200 mil personas que había en el Paso de Gracia, los compatriotas vinieron a demostrarnos que la lucha en Cataluña por la unidad nacional contaremos con todos vosotros y eso realmente nos hace sentir fuertes. Sergi, había un pues un personaje tonto donde los haya porque aquí como usted sabía no cabía ningún tonto más que decía que nos habíamos manifestado en Barcelona contra los catalanes. ¿Usted qué opina? Bueno, nos hemos manifestado contra los separatistas que intentan romper nuestro país pero contra los catalanes no, porque insisto, había docenas y docenas de miles de catalanes que pudieron ir y otros muchos que no pudieron ir pero que los siguen un cariño. ¿Contra los catalanes? ¿Cómo es la cosa? No, los catalanes no, los españoles que nos sentimos catalanes nos manifestamos contra aquellos que quieren acabar con nuestra nación y que intentan acabar con nuestra lengua, sin más. Es que ese es el resumen. Lo que pasa es que aquí tenemos una gente que es el separatismo que dicen que ellos son el pueblo catalán y el resto no lo son y como nos nigonean y dicen que no existimos por eso dicen de lo de los que se venía bueno, acuérdate que el gobierno de Cataluña autonómico en sede oficial dijo la portavoz del gobierno que era una manifestación catalanófoba y anticatalanista pero diciendo diga que casi todos los que estábamos allí éramos catalanes que dice usted si posiblemente había más catalanes allí que gente que vota guerra republicana pero mira son así de chulos ellos son Cataluña y el resto no lo somos es increíble quiero leer porque ya que estamos hablando de esta manifestación contra la amnistía quiero leer la siguiente noticia dice Yolanda Díaz propone amnistiar también a los golpistas del 1 de octubre procesados por tenencia de explosivos ¿qué opina usted de esto? porque esto ya parece que es una amnistía previa para toda esta banda de delincuentes pero que se podía unir con una amnistía también a todos los terroristas de ETA si ya amnistíamos a estos terroristas dirá pues bueno pues ya a los siguientes también si consideramos que buena parte dentro del entorno de Sumas y de Podemos la agresión de Jamás a Israel pues no le parece un acto terrorista ni un acto de guerra sino que le parece otra cosa pues lo que digan ahora con respecto a los CDR me parece casi de chiste es que es esto que hay cierta extrema izquierda que considera directamente que todo lo que son ellos y sus amiguitos pues merecen lo peor en cambio ellos pueden hacer lo que les dé la gana pues por supuesto que es una especie de amnistía preventiva para lo que pueda venir pues claro obviamente el separatismo una considerada amnistía no se va a contentar se va a rearmar y ya lo han dicho ellos lo van a intentar a volver a hacer y dentro de este intentar volver a hacer pues esta gente que bueno recordemos que hace nada hace tres semanas intentaron lanzar 200 litros de aceite sobre una carretera para que se derrumpiera la crisma pues docenas de ciclistas pues bueno pues ese tipo de acciones que ellos llaman de acción pacífica que son tan violentas como como tiene una piedra a la cabeza de alguien pues es lo que posiblemente intenté despenalizar porque para la extrema izquierda eso es protesta legítima con la protesta legítima pues eso que te liquiden que te pongan algo en la carretera para que te despeñes tiraron tiraron hasta clavos eso es lo que a cierta radicalidad que ellos llaman progresista les va pues eso intentar que la gente que no piensan como ellos se despeñe pues don Sergi Fidalgo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre hago una cosa muy rapidita 12 de octubre 11 y media 12 de octubre 11 y media para ser gracia manifestación popular vía de disparidad y fiesta nacional hay que ir es la segunda parte de la del domingo exactamente 12 de octubre vamos a recordarlo es muy importante que vaya todos los catalanes que nos están viendo y todos los españoles a Barcelona aquí también que vayan a Madrid a silbar a Pedro Sánchez que esto también es muy importante pero ir a esa manifestación porque hay que continuar la resistencia cívica contra el nacionalsocialismo imperante en Cataluña que está intentando acabar con la cultura española y con nuestra nación el 12 de octubre a las 12 11 y media paso de gracia organiza España y Catalans a las 11 habrá unos actos en la estatua de Colón pero bueno lo importante es para no liarles 11 y media paso de gracia pues ahí tiene que estar todo el mundo don Sergi muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias hasta la próxima gracias por estar ahí por venir el domingo que fue importante un auténtico deber y un placer y vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro invitado con nosotros está don Juan Jara buenas noches don Juan ¿cómo está usted? con Jesús estoy en forma está en forma ya se ha recuperado usted debe ser que el efecto rebota estoy al 130% bueno pues prepárese porque le voy a leer una noticia a ver si vamos a ver si está al nivel que está diciendo al 130% atención amigos que esto y desde aquí tengo que felicitar a Miguel Ángel Pérez porque está haciendo una labor periodística increíble él solito está destapando toda la trama del golpe de estado amigos y mira lo que dicen la siguiente noticia dice Conde Pumpido incurre ya en dos causas para abstenerse en la deliberación sobre la ley de amnistía del 1 de octubre dice el presidente del tribunal constitucional cándido Conde Pumpido incurre ya en dos casos para abstenerse en la deliberación sobre la ley de amnistía del 1 de octubre que está elaborando el gobierno de Pedro Sánchez este lunes el líder del PP Alberto Núñez Fijó anunciaba la intención de su partido de recurrir esta ley ante el tribunal de garantías tal y como desveló libertad digital Conde Pumpido está participando en los trabajos preparatorios para diseñar y redactar la ley de amnistía que sirva para que Esquerra Republicana Junts brinde su apoyo al partido socialista obrero español e investir a Pedro Sánchez el presidente del tribunal constitucional está desarrollando esta labor en completo secreto con absoluta discreción y de forma clandestina sin mantener reuniones con ningún miembro del gobierno ni de la comisión negociadora fuentes jurídicas consultadas afirman que la participación de Cándido que no tiene nada de Cándido Conde Pumpido en la elaboración de la ley de amnistía es una de las dos causas de abstención en la que incurre actualmente el presidente del constitucional según la doctrina del tribunal de garantías no podría participar en el dictamen sobre el recurso de esta ley dicha doctrina es denominada doctrina Pérez Trens en alusión al que fuera magistrado del constitucional Pablo Pérez Trens que fue recusado en la deliberación sobre el estatuto de Cataluña la razón fue que tres meses antes de acceder a la constitucional había firmado un contrato con la generalidad catalana para asesorarla en la redacción del texto del estatuto añaden pues amigos es que esto no es que se tenga que extender es que me parece a mí que el señor Pumpido está cometiendo un delito un delito de traición a todos ustedes que le están pagando para empezar este señor preside el tribunal constitucional para mantener la dignidad y la pureza de la constitución que no vengan con leyes infames leyes que violan a todos los españoles y las de validez constitucional esa es la misión de este sinvergüenza no es su misión no es reunirse en secreto con Sánchez y con su panda de cuatreros para guisar la ley de amnistía no, no, no no es que se tenga que abstener no, no, no a este señor si esto que dice el señor Pérez es cierto a este señor hay que ir a por él y que los tribunales de una vez por todas empiecen a depurar a todos aquellos que quieren traicionar a nuestra nación y sobre todo que están pervirtiendo el órgano constitucional el principal órgano que tenemos en este estado para mantener pura y limpia nuestro estado de derecho de leyes que quieran destruir la norma principal que es la constitución señor Jara ¿qué opina usted? Opino que este señor se tenía que jubilar tiene 74 años los funcionarios públicos no deben trabajar más allá de los 70 para empezar segundo él se va a abstener lo tiene todo montado porque sabe que si no van a impugnarlo por la forma no por el fondo si yo fuera letrado y tuviese algo que ver con la derecha española la derecha democrática me dicen que tenemos un problema con su micro se lo van a arreglar y mientras vamos a hablar de su amigo Santiago Abascal luego le damos las palabras amigos vamos a continuar porque hay un problema con el micro y yo lógicamente pues voy a leer la siguiente noticia dice Abascal toma medidas drásticas en el supremo con una grave acusación a Sánchez dice Santiago Abascal mueve ficha contra la amnistía el secretario general de Vox Ignacio Garriga ha anunciado el pasado lunes que su formación presentará una denuncia ante el Tribunal Supremo contra miembros del gobierno incluido el presidente Pedro Sánchez contra Carlos Puzdemont o Anar Lotequi entre otros por conspiración para la rebelión en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox Garriga ha explicado que la denuncia en cuestión está conectada a la querella que la formación presentó en 2022 contra Sánchez la vicepresidente segunda Yolanda Díaz el ex ministro de justicia Juan Carlos Campos el presidente de Esquerra Republicana Orión Junqueras y la mesa de diálogo entre el ejecutivo y la generalidad el Tribunal Supremo acordó no admitir esta querella a trámite al considerar que no existía base alguna mínimamente sólida que permitiera vincular al jefe del ejecutivo con una actuación que buscara provocar la ruptura de la unidad de España subvirtiendo el ordenamiento constitucional la idea de Vox según ha explicado Garriga es que esta nueva denuncia amplíe los hechos y demostrar que aquello que decíamos que iba a suceder está sucediendo incluyendo a otros actores como Puzdemont Otegi Junts o Bildu pues amigos la verdad que felicidades claro que hay que hacer esa denuncia porque si en su momento no había base jurídica para que saliera adelante como decía el tribunal constitucional que bueno se puede estar de acuerdo ahora sí hay una base jurídica en el sentido de que van a aprobar una ley de amnistía utilizando instituciones como el tribunal constitucional para pervertir la unidad de España pasándose el Estado de Derecho por el arco del triunfo eso lo tenemos medianamente claro pero claro el siguiente paso si Sánchez quiere ser presidente del gobierno va a ser el referéndum el referéndum amigos que pone en peligro la soberanía nacional y la unidad de España por lo tanto claro que hay que ir a por a por ellos con todas y claro amigos que tenemos que seguir adelante porque le hemos dicho antes algo está pasando algo está pasando en toda esta trama en toda esta trama algo está pasando que está haciendo que el PSOE esté regulando que no lo vea tan claro y le voy a leer la siguiente noticia dice el PSOE se desentiende de la propuesta de amnistía de sumar dice el portavoz del PSOE en el congreso Pachi López ha adelantado que habrá dirección absoluta durante la negociación de los acuerdos para la amnistidura del candidato socialista Pedro Sánchez además ha negado que ya exista un acuerdo para la amnistía a los implicados en el proceso no hay guiso ha expresado en una rueda de prensa en el congreso este de miércoles después de que Sánchez se reuniera con los portavoces del BNG Néstor Rego y PNV Aitor Esteban López ha afirmado que aprecia voluntad de acuerdo para apoyar la reelección de Sánchez así ha aplazado sin fecha las explicaciones prometidas por el ejecutivo y por el propio Sánchez que afirmó que fijaría posición sobre la amnistía una vez que escuchase a los grupos parlamentarios en una ronda de contactos que termina este viernes pues amigos se lo puedo repetir ¿por qué Sánchez que anunció que iba a cometer un delito delante de Von der Leyen diciendo que ya se estaba abriendo la amnistía y que seguramente que la amnistía el Tribunal Constitucional dijera que iba a ser constitucional ahora de golpe y porrazo le dice a Pachi y nadie oye vamos a parar esto un poco vamos a aflojear porque no lo veo todo tan claro después de reunirse con el PNV el señor Jara que le ha dicho que de momento no hay apoyo ni nada y el BNG también bueno ya sabe usted conoce usted don Jesús y la audiencia también mi teoría de que está todo absolutamente arrestado están jugando a poli bueno por mal sumar la ultra izquierda revolucionaria bolivariana traidora que propone una propuesta de máximos donde hay estrambotes dentro del estrambote y después viene el bueno de Sánchez Sánchez Panza con su bollino a decirnos que no hombre que esto no es asumible que no es que no seguimos con el micro seguimos con el micro bueno voy a seguir leyendo seguiéndole mientras tanto la regla en el micro voy a leer la siguiente noticia dice Sánchez cierra sus reuniones con BNG y PNV sin lograr sumar más votos a su investidura el PNV y el partido nacionalista gallego no están dispuestos a ceder tan pronto los primeros con cinco votos en la cámara y los segundos con uno tienen una lista de demandas pendientes con Pedro Sánchez y piden negociar y que se concreten compromisos antes de darle su apoyo el portavoz socialista en el congreso Pachi López pues ha considerado que la próxima semana seguramente que se lo den pero Aitone Esteban ha dicho lo siguiente que ha asegurado que hace falta ir hablando más y poner las cosas negras sobre blanco el PNV no ha dado ya sus votos eso no es así el acuerdo está complicado y habrá que seguir hablando en las próximas semanas ha firmado Esteban a la reunión entre Sánchez y el portavoz nacionalista vasco ha acudido también sorpresivamente la ministra de Hacienda María José Montero el PNV está dispuesto a dar generosidad pero eso mismo deben ofrecerlo todas las partes ha señalado el diputado Esteban ha asegurado que no poder vaticinar cuando se celebrará el debate de investidura ha dicho esto el PNV pues ese es increíble dice usted señor Jara y le voy a hacer una pregunta rápida dice que está todo planificado todo muy orquestado muy orquestado y es verdad yo por ejemplo en agosto lo veía todo muy orquestado pero es verdad que van surgiendo problemas a Sánchez que le empieza a complicar la investidura el PNV que parecía que era claro que le iba a apoyar pues vemos que hay una corriente que dice que no hay que apoyarle ahora de momento no le dan apoyo el BNG exactamente igual y lógicamente vemos que cada día es más dura las negociaciones para el señor Sánchez cuando parecía que iba a ser un camino de rosas y a todo esto hay que unirle pues una gran rebelión cívica que hay en las calles Bueno lo de la rebelión cívica es junto con algún restrejo que nos llegue desde las altas instancias europeas o sea el pueblo el pueblo español y Bruselas y por supuesto su maestra el rey son los consuelos que debe tener todo buen español de que realmente hay partido nos queda partido yo creo que el PSOE es el poli bueno que sumar es el poli malo se reparten los papeles Yoli Tenacillas Díaz hace una propuesta de Máximo que es infumable de pronto Sánchez Panza se dedica a decir que eso es una barbaridad don Jesús llevamos todos un mes 40 días hablando a todas horas de la amnistía amnistía para arriba por supuesto la gente de bien diciendo que la amnistía no cabe no es es profundamente injusta es inmoral es profundamente ilegal y va contra todo lo bueno que la democracia ha traído a España en los últimos 40 años bueno pues cuando llevamos 40 días hablando a todas horas de la amnistía viene el tipo este Nerón Sánchez hablando de amnistía delante de la presidenta de la Unión Europea ¿por qué? porque ya tenemos todos el oído hecho ya la amnistía no es anatema ya se puede hablar de la amnistía lo tienen todo estudiado también llamando desde el CIS ¿usted qué votaría? ¿votaría de nuevo? ¿votaría a la derecha a la izquierda? ¿qué opina uno por uno de los ministros? lo sé porque están llamando a gente de mi entorno y me lo comunican de forma directa lo que quiero decir es que está todo medido pensado y lo que quieren es ya la amnistía no choca en el oído de los españoles el siguiente palabra será referente o será lo que sea tragamos con todo acabo de ver un anuncio hace un rato donde una entidad bancaria de las primeras del país dice que 8 de cada 10 españoles está muy preocupado con el medio ambiente coño con la presión que metéis por todos los canales o con me parece normal amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia dice el comisario de justicia advierte en Madrid de que hay ciertos límites para aprobar una ley de amnistía dice el comisario de justicia de la Unión Europea ha declarado este martes que existen ciertos límites desde el punto de vista comunitario ante la elaboración de la ley de amnistía que Junts exige para la investidura de Pedro Sánchez el político belga ha indicado que el asunto es en principio una competencia nacional pero que el asunto de la malversación uno de los delitos que entraría en la amnistía será examinado de cerca Reyners ha hecho estas declaraciones en Madrid tras un acto relacionado con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea Servicio Público Justicia en tiempos de cambio que ha clausado junto a la ministra de Justicia en funciones Pilar Job he escuchado que es muy probable que en las próximas horas o días tengamos un borrador dentro de las negociaciones para formar gobierno por supuesto que seminaremos muy de cerca el contenido del texto lo primero como he dicho es una competencia nacional pero por supuesto hay ciertos límites saben que nosotros en Europa estamos muy implicados en la lucha contra la corrupción para ser concretos en la lucha contra algunos delitos como la malversación o la apropiación indebida de fondos pues amigos esto es increíble porque ya Europa está diciendo oiga ustedes van a dar amnistía a un tipo a unos tipos que han dado un golpe de Estado bueno ustedes eso háganlo con sus leyes nacionales que no nos importa pero esa gente también se ha quedado con dinero que esa gente también se ha quedado con fondos europeos que a más han basado dinero y lo que está Sánchez amigos aparte de indultando a unos golpistas a unos sediciosos está indultando a unos delincuentes que nos han robado la cartera a todos nosotros con fondos públicos esto es increíble pero en toda esta historia amigos Sánchez tiene varios objetivos y los primeros objetivos del nuevo gobierno serán atención Ana Botín atención a esta noticia así lo pone en pantalla primeros objetivos del nuevo gobierno serán Ana Botín e Ignacio Galán Sánchez le tiene muchas ganas ahí lo tiene dice Pedro Sánchez mató al PSOE y lo ha recreado en Sanchismo una casta millonaria que vive del dinero público es decir del dinero de los demás y que cada día ha crecido más un número y horas y hay que colocar adecuadamente se trata de una casta dirigente de millonarios de hecho no necesitan un gran patrimonio porque usurpan a diario los bienes públicos y que se mantienen gracias a una economía subvencionada con el dinero de los demás en cualquier caso lo que Rugalcaba calificaba como un gobierno Frankenstein lo materializó Sánchez en el gobierno del Frente Popular creando tras la alianza de socialistas y comunistas y con el apoyo de independentistas es el Frankenstein 1 obra del famoso abrazo entre Sánchez y Pablo Iglesias pero la improta del sanchismo son las leyes homicidas y transhumanistas aborto eutanasia etcétera y ahora amigos también aquellos que le han apoyado aquellos que con su silencio han apoyado esas grandes empresas ahora son los objetivos de Pedro Sánchez y Ana Botín y el señor Galán que han estado calladitos ganando grandes resultados pues ahora que se preparen porque ahora llega el turno de ellos llega el turno de ellos y amigos voy a leerles una última noticia de este bloque que es la siguiente dice el protagonismo de Pedro Sánchez es la jura de Leonor de Borbón atención intervendrá en el palacio real esta noticia lo que nos quiere decir es que hasta Sánchez quiere ser el niño en el bautizo quiere ser el muerto en el entierro y el novio en la boda porque ¿por qué interviene Sánchez en ese evento? ¿por qué va a intervenir y el rey se lo vuelve a permitir? ¿quién tiene que llevar el protocolo? el protocolo lo tiene que tener Sánchez y sobre todo en un momento donde hay grandes conflictos de intereses desde el punto de vista que se puede investir o no investir al presidente y además con la ley de amnistía puesta a la mesa pues yo amigos la verdad que si fuera su majestad de rey no le dejaría a este hombre intervenir para nada pero nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de esa reunión donde han expulsado Sánchez directamente no la han invitado esa reunión de Estados Unidos con los países europeos sobre el tema de Israel después del escándalo de la izquierda y de la ultra izquierda amigos apoyando directamente a Jamás vamos a tener aquí a Vito Quiles que hizo esas entrevistas con esos energúmenos con esos salvajes que justificaban el ataque de Jamás en definitiva vamos a analizar de arriba abajo lo que está pasando en esa guerra para ver si vamos a tener una tercera guerra mundial y esa guerra se puede extender o no porque lo que está claro amigos es que el movimiento de la izquierda justificando el terrorismo ya ha pasado de castaño oscuro pero antes recordarles que tenemos estad de tos y si ustedes van a salir esta noche cuando quieran y van a tener una noche larga larga en la cual tomen una copa de más pues tenemos estad de tos y se acabaron las resacas ¿y dónde puedo encontrar estad de tos? pues en el centro más cercano en Naturhaus o en naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 recuerden estad de tos y olvídense de resacas nos vamos a publicidad pero volvemos muy rápido una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene los cajones los afiladores? los afiladores están en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además, si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades Les presentamos Shua Fit el cinturón perfecto para cada ocasión diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría Además los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos Como Shua Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted Por eso en cuanto lo pruebe será el único que querrá utilizar apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo Y lo mejor de todo Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión Pero espere si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido Llame ya